I thought I hurt you, but you're disappearing And I know you're only trying to say you're scared I'm scared of my love I'm scared of my love And I know you want me, baby, do you know That all of the hell from my past no show And I know you want me bad Se te hace duro verme en este modo Me registra el bolso, llevo pastis, porros Si salgo de fiesta, tranqui, que yo bailo solo Llevo agua ardiente para que me dure el moco Y ya no mira mal y yo no sé por qué Y quiero resolver las cuentas pendientes Me mira la cara y dice Diego, sé cuando me mientes ¿Qué pretendes? Dime qué pretendes Tener un hueco libre, pues, pa' ir a verte Con tanto bullicio no puedo salvar mi mente Me ve muy sonriente, quiere que me acerque Quiere que la cante, me trata delincuente Relajo los chakras mientras hago sombra Hoy no hay guanteo, primo, es pura técnica Esta salvajada ya no me pasa ni una Tú dame un par de años en esto de la música Me los como de un bocado como que no quiere la cosa Siempre siendo la prota, hoy no hay rosas La cartera manca rota Hago como que no me importa y ni se nota Conversaciones contigo podrían durar años Conversaciones con mi mente no quiero, me hacen daño Madrid Sur es muy pequeño, nos conocemos todos No eres más calle que otros por nada, me planta los codos Con mi hermano, hombro a hombro, quemando lo que cobro La quiebro y ha quebrado, me folla y la ha fallado María Isabel se enfadaría si verá todo lo que hago Seguir haciendo corro al mono de turno Que mi viejo lleva toda la vida currando a turno Pero hacía lo posible pa' poder llevar más fútbol Son euros, no rublos, son penas, no culos Un vaso de agua fría y un cigarro pa' aliviar los nervios Que esta tarde juego y hay que sumar los tres puntos Tengo una brecha en el cora de 25 puntos Brilla la luna, brilla el sol Me miran raros, primo, qué sé yo Si por la misma que me muero, me mato Aquí no hace calor, hace frío No me cuentes películas que por ti llora Ríos Dando paseo por el parque, un lunes por la tarde Sé que lo mejor sería alejarme Pero si tengo a huevo para echarle cuatro gramos Tengo huevo para salir adelante Y hasta que te maten, repite y sea constante Repires a constante Y hasta que te maten No, 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 no. Oiga, acá tu papá, no me ha letido, ya que ahora está terminado